Muy buenos días, bienvenidos a su programa Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo CISNE. Nuestros teléfonos están abiertos, cualquiera de sus inquietudes, por favor, van a verlos en la pantalla de sus televisores. Igualmente, durante el curso de la semana, www.grupocisne.com, síganos a través del Twitter, síganos a través de nuestras redes sociales. Muy bien, hoy tenemos un tema como se los habíamos anunciado hace unos días. Yo creo que muchos de ustedes tienen inquietudes si los niños se afectan de las dificultades o de los problemas emocionales, si los niños en algún momento tienen enfermedades que suceden con las emociones. ¿Y qué es lo que sucede allí? Todos creían que hasta que las personas adquirieran lo que decían algunos, uso de razón, es decir, que hasta que adquirieran cierta edad, las personas se podían enfermar. Pero desde el momento mismo que nace un niño, empieza a interactuar con el mundo, empieza a conocer del mundo, primero pues sus seres cercanos y de esa medida va a ir conociendo de las cosas la manera como va trasegando, como va aprendiendo a caminar dentro del mundo, es en la medida que va conociendo, dando pasos hacia afuera del mismo. Bien, pero hoy vamos a tocar un tema muy especial, porque seguramente ustedes lo han visto en la radio, en los periódicos, en algunos otros canales de televisión, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Miren que suena un nombre muy grande, pero todos estos niños, que es un porcentaje muy importante, son niños que a veces se vuelven inaguantables, que son intolerables y que a veces muchos de ustedes, los padres que tienen a los niños, que saben de sus sobrinos, que reciben una serie de castigos sin razón porque no piensan que tienen una enfermedad. Esto es una molestia, que si la aprendemos a detectar tempranamente, que si buscamos ayuda, cambiaría de manera significativa la vida de ese niño, ahora en la medida que crece en el funcionamiento escolar y el futuro. Para eso hemos invitado a una persona muy especial, una persona muy conocida, psiquiatra infantil del grupo CISNE, que es la doctora Yasmin Abrahi. Doctora Yasmin, un gusto. Lo mismo, doctor. Buenos días. ¿Cómo es eso? El déficit de atención y hiperactividad, ¿eso sí existe o es un invento de los psiquiatras de niños? Claro que existe, claro que existe y hay una de las cosas que hay que tener en cuenta y es que no es una enfermedad como tal pensar en que el trastorno por déficit de atención sea una enfermedad, pero sí es un trastorno y es un problema de inmadurez que pueden tener los niños, que sí son clínicamente… Es decir, hay unas causas claras. Sí, sí. No es que se hace, es una enfermedad. No, el niño no es que se haga, es que definitivamente tiene un trastorno que hace que sea inevitablemente excesivamente inquieto o que se distraiga así no haya distractores. Entonces, digamos que puede ser, y eso puede ser entre mayor o menor grado de una u otra cosa, o sea, o se distrae más o es más inquieto dependiendo de lo que predomine en él, pero pues es una cosa que es una situación supremamente manifiesta y muy sintomática porque tiene una cantidad de dificultades no solo en la casa, sino con toda la parte social, con el colegio, en todos lados siempre hay quejas. Es decir, como para que nuestros televidentes estamos en cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo CISME. Cualquiera de sus inquietudes, llámenos a nuestros teléfonos, igualmente en el curso de la semana 609-5891-669-8291. Esos niños inquietos porque a veces todo uno dice, no, es que los papás no los crearon bien, es que nadie los regaña. Es decir, estamos claros que es una enfermedad para los padres, ¿cuáles son las señales así que ellos tienen que pensar, mire, aquí está pasando algo grave que es un trastorno, una enfermedad? Es aquel niño que es demasiado inquieto, por ejemplo, que empieza una actividad, no la termina, comienza otra, no la termina, se demora mucho en poder terminar una tarea, ya sea la que le corresponda, no importa la edad, pero no es capaz de quedarse quieto. Si lo amarráramos a la silla, si amarráramos al niño a la silla, botaría a la silla y la tiraría porque es imposible que se quede quieto, o sea, su actividad motora es demasiado exagerada. En el colegio se quejan... ¿Pero todos los niños son así? No, no todos los niños son así. ¿Y cuál es la diferencia entre los que no son así y los que son así? Hay niños que cuando están muy pequeños lo que pasa es que están explorando el mundo, por ejemplo, están gateando, se mueven, se levantan, están probando, están explorando más. En este caso ya estamos pasando esa edad, estamos hablando de niños un poquito más grandes, aunque los hiperactivos realmente son hiperactivos de toda la vida, pero entre más pequeños uno tiene que ver muy bien que no sea una parte de la exploración normal de su vida. Pero más adelante son niños que son demasiado inquietos, ponen quejas en el colegio porque se para del puesto, habla demasiado, se distrae demasiado. ¿Entonces los profesores se dan cuenta de estos niños a veces primero que los padres? Muchas veces primero que los padres. ¿Por qué? Un mensaje para los profesores, que yo sé que hay algunos profesores que nos ven. Claro, cuando vean y detecten esos niños que todo su grupo está prestandoles atención y el otro está disperso, está mirando hacia otra parte o está mucho más inquieto o es más agresivo. Que se cambie de asiento, por ejemplo. Exactamente. O que estén poniendo una tarea y él nunca puso atención y por eso se queda atrasado porque no supo qué fue lo que puso. Incluso los detectan muy tempranos en los jardines, pero a veces son ellos los que los terminan encontrando porque en casa, como era el niño solo, no había con quién comparar, entonces la gente no se alcanza a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Pero cuando llega al colegio empiezan las dificultades porque empezamos a exigirle mucho más al niño y ahí es donde empezamos a ver, digamos que más quejas que hay. Y si a estos niños no los detectamos, ¿qué complicaciones trae? Me imagino que en el colegio no se lo aguanta ninguno y pasa por muchos colegios, pero para la vida, como en su funcionamiento. Para todo, para todo. ¿Puede ser un terreno abonado para que hagas otras enfermedades? Estamos en cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo SISM. Es supremamente grave porque si miramos, digamos que la historia natural de la enfermedad, más o menos, más del 50%, a los 9, 10 años tienen, si no se ha tratado, tienen trastornos emocionales, por ejemplo, niños deprimidos, niños ansiosos, hacen una cosa que se llama un trastorno posicional desafiante, que es a llevarle la contraria a todo porque como todos los días los regañan, pues entonces ellos se defienden llevando la contraria, tienen problemas de conducta, en la adolescencia tienen mucho mayor riesgo de consumo de sustancias, porque como no miden los límites, como tienen un pobre control de impulsos. Si nosotros pudiéramos detectar a estos niños y atenderlos de manera adecuada, sin lugar a dudas, su futuro va a cambiar. Totalmente, totalmente. Les evitamos una cantidad de dificultades. Si es terreno para enfermedades de grande. Pero muchísimas, muchísimas. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, puede tener? Problemas emocionales. Así muy claro para nuestros televidentes. Problemas emocionales como depresión, ansiedad y en la adolescencia, por ejemplo, el consumo de sustancias. Si los tratamos de pequeños, disminuimos notablemente el riesgo en la adolescencia. Si no los tratamos, el riesgo está claramente aumentado. Problemas de comportamiento, lo que explicaba ahora el trastorno posicional desafiante. Problemas de conducta. Ese trastorno posicional desafiante es que el niño que a todos se le pone... A todos, si le decimos blanco, él dice negro, lávate los dientes, no, tenemos que cambiarnos, no me quiero poner la ropa. A todos les lleva la contraria. Ese es uno de los ejemplos que tiene el trastorno posicional desafiante, que realmente es algo secundario a los niños que tienen déficit de atención. Pero, un niño con déficit de atención tiene mayor riesgo a hacer todo lo que acabé de decir. A veces puede pasar el trastorno posicional desafiante sin déficit de atención, que es el caso cuando hay dificultades en las pautas y en la forma como los padres o los cuidadores crían a sus hijos. Bien. Doctora Abrahim, cuando ustedes se dan cuenta, los padres les traen, porque los profesores les dicen, parece ser un niño con déficit de atención e hiperactividad, ¿qué hacen ustedes? Normalmente hay que hacer una evaluación integral. Hay que mirar si sí estamos ante un niño que tiene... Integral es en varios aspectos. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es que evaluamos cómo está funcionando en casa, cómo está funcionando en el colegio, y dentro del colegio o en casa tenemos que evaluar la parte social, o sea, cómo está con sus compañeros, con sus pares y cómo está con los adultos. O sea, todo eso lo tenemos que evaluar dentro del colegio, pues obviamente está lo educativo. En todos los aspectos. Tenemos una llamada. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Sí? ¿Con quién? Mi nombre es Margarita. Doña Margarita, para servirle. Estamos en cita con su salud mental. Cuéntenos. Doctora, mire, yo quiero preguntarle, es que yo tengo un hijo de 7 años, y en el colegio la profesora me dice constantemente que él interrumpe mucho a los otros niños, pero él logra terminar las cosas que se le dicen en la mayor parte de las veces. ¿Eso es un problema de hiperactividad? ¿Ya? Sí. Bueno, Margarita, mire, sucede lo siguiente. La hiperactividad y el déficit de atención no tienen nada que ver con la inteligencia del niño. Entonces, muchos niños pueden ser muy inteligentes, alcanzan a terminar sus actividades y luego se ponen a hacer desorden o hacen otras cosas. En ese caso, digamos que es muy poca información con estos dos datos de que lo regañan porque termina y se pone a molestar pensar en que hay un trastorno por déficit de atención. Primero, habría que hacer una evaluación integral de lo que pasa. Lo que nos estabas diciendo. Pero, pero, el hecho de que tenga déficit de atención cursa con mayores riesgos de aprendizaje, de problemas de aprendizaje, pero no siempre. Doña Margarita, lo mejor es que lleve a su chico a que lo evalúe un psiquiatra de niños. Exactamente. Hay que hacer una evaluación completa para ver qué es lo que pasa. Supongamos como para que doña Margarita se oriente que su niño, que lo importante, lo importante como en todas estas cosas es detectarlo precozmente, muy brevemente, cuál es el tratamiento. ¿Tiene que tomar medicamento? No necesariamente hay que tomar medicamentos. Digamos que en una gran mayoría de los casos uno utiliza el recurso del medicamento, pero eso no es como que tiene déficit de atención. ¿Tratarle a un niño pequeño, tableta, no le hace daño? Para nada, para nada. Al contrario, es mucho más seguro y evitamos todos los riesgos que hablaba ahorita. O sea, si tratamos a un niño ahora, nos llega con felicitaciones, viene premiado al colegio, no tenemos que regañarlo tanto, entonces no lo tenemos deprimido a los nueve años, que es la historia natural de la enfermedad. A los nueve años va a hacernos algún problema emocional. O nos ha cambiado ocho veces de colegio y no vamos ni en tercero, ni en tercer grado. Entonces, normalmente, al contrario, son medicamentos muy seguros, llevan más de 50 años en el mercado y está demostrado la seguridad. Y digamos que es mucho más tranquilizador y mucho mejor para el niño y para la evolución del niño tratarlos cuando es necesario. No se puede decir que en todos los casos sea necesario porque hay casos en los que no se debe hacer. Pero como siempre, en todos los procesos relacionados con salud mental, qué importante que es detectar precozmente esta serie de cosas, a veces producen molestia, amagulladura, reconocerlas e iniciar las acciones que hay que hacer que cambian notablemente la vida, y más si se trata de un niño, la vida futuro, porque son chicos que están empezando a crecer y tienen muchas expectativas de vida. Muchas gracias, doctora Brahim. Un gusto tenerla en cita con su salud mental y esperemos que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias. Bien, estamos en cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo CISNE, miércoles 11 de la mañana. Cualquiera de sus inquietudes, llámenlos a nuestros teléfonos en el curso de la semana 609-5891-669-8291. O síganos a través de nuestras redes sociales. Vamos a un pequeño corte de comerciales y venimos con nuestros consejos de vida, consejos para vivir mejor.